Bien, que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy traemos un juego de escariadores de asientos de los inyectores Esto viene, como podéis ver, en un set muy práctico donde viene todo bien recogido Las medidas del set son 30 centímetros de ancho por 22 de fondo y un alto de 6 centímetros y medio ¿De acuerdo? Como podéis ver, viene en un estuche de plástico, todo bien recogido Todo bastante práctico ¿Cómo son las piezas? ¿De acuerdo? Pues mira, suelen ser piezas de acero al carbono que son resistentes al óxido y la corrupción y suelen tener tamaño... Estos set suelen venir en tamaños y formas bastante diferentes ¿De acuerdo? Por lo general, suelen ser fresas planas como esta, por ejemplo ¿De acuerdo? O en forma de cono como esta de aquí Como podéis ver, ¿de acuerdo? En forma cónica En forma angular Suelen también traer un escariador vertical que es este Aquí podéis ver mejor la forma que tiene La misión de este escariador es la de limpiar las paredes del orificio del inyector ¿De acuerdo? Para limpiarla del resto de carbonilla Cuando había un fogeo por los inyectores ¿De acuerdo? Pues, como os iba diciendo ¿Para qué sirven? Bueno, pues ¿para qué sirven? Estos escariadores pues sirven para limpiar Como su nombre indica los asientos de los inyectores Que esto ocurre bien Cuando vamos a sustituir un inyector Para quitar restos de suciedad Restos de óxido Para rectificar el asiento incluso Porque son aceros Piezas de acero al carbono Muy afilados Como podéis ver En caso de que se haya dañado el asiento Bien por el óxido Bien por la propia combustión Que se produce Y ahí además sirven Pues para Como estaba diciendo Limpiar El asiento del inyector Es bastante importante Sobre todo Cuando hemos tenido fugas Por los inyectores Porque Se acumula una gran cantidad de carbonilla En el orificio del inyector Entonces tenemos que asegurarnos De que la superficie del asiento Este completamente limpia Para que La arandela térmica O la arandela de fuego ¿Vale? Que lleva el inyector Asiente correctamente Y eliminar la fuga ¿De acuerdo? Por ello conviene Utilizar este tipo de herramientas Siempre que desmontemos un inyector Especialmente cuando hemos tenido fugas ¿De acuerdo? Estas fugas de inyector son Además de bastante Problemáticas Son muy molestas Por el ruido Y las emisiones de gases Que tienen Pueden causar diversos problemas En los motores diésel Como Dificultad de arranque Ralentir irregular Marcha irregular Y el consumo Aumento del consumo de combustible Aparte de que También existe Un cierto riesgo de incendio Puesto que Los gases que salen por ahí Pues son gases de la combustión Directamente Son gases muy calientes Y si alcanzan cualquier producto Inflamable Pues pueden originar Un pequeño incendio ¿De acuerdo? ¿Cómo se utiliza? Bueno Pues se utiliza De una forma muy sencilla Es muy intuitivo El uso ¿De acuerdo? Es Es bastante sencillo Como digo Tenemos esta pieza Del set ¿De acuerdo? Fijaos Que aquí hay Un pequeño rebaje ¿Vale? Es completamente cilíndrica Esta parte Coincide con el diámetro Del agujero del inyector Normalmente ¿Vale? Para evitar Esta parte Entra dentro Del agujero del inyector Y evita que entre La suciedad dentro Cuando estamos Utilizando la herramienta ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo se utiliza? Pues elegiremos La fresa Acorde Al diámetro del inyector Que vamos a A limpiarle El asiento Con la pequeña llave Allí que trae Pues la fijaremos Justamente En el rebaje Que tiene Haciéndola Solidaria Con el eje Después Para utilizarlo Como ya habéis supuesto Consiste en Introducir la fresa En el alojamiento Del inyector Y haciéndola girar Pues Limpiaremos La base Del asiento Pero tendremos Que tener en cuenta Que puede caer Suciedad Dentro del cilindro Y esto Tendremos que evitarlo A toda costa Especialmente Si no solamente Vamos a limpiar El asiento Sino que lo vamos A rectificar Porque tengamos Cualquier deformación Cualquier Perforación En la base Del asiento Entonces Ahí generaremos Virutas metálicas Que evitaremos Que caigan Dentro del cilindro ¿Cómo haremos esto? Pues bien Hay Básicamente Dos formas La primera La más sencilla Es Antes de introducir La fresa Embadurnarla De grasa Y luego Introducirlas Accionarla Girando En el sentido De la aguja Del reloj Utilizando La llave En forma de T Que es una llave De 19 milímetros De acuerdo Se resiste un poco Para entrar Bien Es como digo Utilizando la llave De 19 La haremos girar Y cada pocas vueltas Sacaremos el útil Lo limpiaremos Vale Con un trapo Con algún disolvente Con algún producto De limpieza Y controlaremos El avance De nuestro trabajo En el asiento Del inyector Comprobaremos Si ya hemos terminado Si está limpio O si por contrario Tenemos que continuar Caso de continuar Pues volveremos A embadurnarla En grasa Y continuaremos Con este trabajo El segundo método Consiste En introducir Aire comprimido Por el agujero Del calentador O bujía De calentamiento También conocido De acuerdo De esta forma Que conseguimos Bueno pues que El aire saldría Hacia afuera Por el agujero Del inyector Y al retirar Nosotros Las fresas Pues la suciedad Saldría Hacia afuera Lo mejor Lo mejor Es la combinación De los dos Pienso yo Es decir Embadurnar La fresa en grasa Y además Utilizar el aire comprimido De acuerdo Entonces así Nos aseguraremos De que no entre Ningún tipo de porquería Sobre todo Cuando Como digo Estemos Mecanizando El asiento Y estemos generando Virutas metálicas De acuerdo Un error Muy común Que suele suceder Cuando estamos Haciendo esta operación Es que Utilizamos La fresa Tal cual Está en seco Generando Suciedad Y restos De virutas Y después Procedemos A limpiar El alojamiento Del inyector Con aire comprimido Con lo cual Alguna porquería Alguna basura Caerá dentro Del cilindro Pudiendo provocar Graves daños Como sabéis De acuerdo Para ello Utilizaremos Las técnicas Que he descrito Anteriormente Pues Esto Esto Yo creo que es Todo lo que Tendría que decir Sobre Sobre Estas herramientas Suelen venir En sets De diferentes Tipos Unos traen Más Fresas Otros traen Menos De diferentes Medidas Diferentes Componentes De acuerdo Este en concreto Tiene fresas En ángulo De 17 Por 21 Esta es Plana De 17 Por 17 Esta es En ángulo De 17 Por 20 Y medio Esta de aquí Es 19 Por 1 y medio Plana Esta también Es plana De 17 Por 20 Esta de aquí Es plana 17 Por 19 Esta es plana 17 Por 19 Y medio Esta de aquí También es plana Pero Fijaos Tiene un pequeño rebaje Esta es más específica Para algún motor De acuerdo Esta es de 15 Por 19 Aquí tenemos Otra plana De 17 Por 17 Y medio A continuación Otra plana De 15 Y medio Por 16 Y medio Esta es en ángulo 15 y medio Por 15 y medio Y esta es plana De 14 Por 14 Y la última Es en ángulo De 17 Por 17 De acuerdo amigos Eso es una pequeña Resumen De lo que tiene Algo importante A tener en cuenta Bueno Pues Algo importante Que no debemos olvidarnos Es que Si Rebajamos El asiento Del inyector Tendremos que tener en cuenta En que medida Lo hemos rebajado Y tendremos que utilizar Arandelas térmicas Más gruesas Para compensar El material Que hemos quitado Con objeto De que No alteremos La posición De la punta Del inyector Dentro de la cámara De combustión Del cilindro De acuerdo amigos Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¿De acuerdo? Pues muy bien Hasta pronto amigos ¡Gracias!